¿Ustedes se acuerdan a comienzos del año 2000 del Tila? Sí. Terrible, que obviamente en la comuna de Lobarnechea, ahí está el viejo. Con una mirada absolutamente penetrante, fuera de sí, desencajada, este hombre atacaba, violaba mujeres, asesinaba a estas personas y luego las trozaba y las quemaba para no dejar ningún tipo de evidencia. El caso más patente, ¿se acuerdan? Cuando fue que violó una cosa terrible a esta madre con esta hija, sucesivamente durante un mismo día y las obligaba, entre violación y violación, a ir a ducharse para ir limpiando todo tipo de evidencia. El tipo tenía un perfil psicopático, tal como hemos estado hablando con Juanjo acá, pero de las mismas características, alguien completamente enrabiado con lo que es la existencia, alguien que era una máquina de matar, y no te digo simplemente de apuntar con una pistola y eliminar una vida en un 2x3, sino que torturar, destruir psicológicamente, arrebatar, digamos, toda humanidad a las personas que atacaban, imagínate a aquellas personas que lograban quedar con vida, digamos, y que difícilmente pueden volver a reparar y vivir una vida de forma normal. Este tipo pintaba, después se ha mostrado, yo me acuerdo que la PDI, de alguna manera, develó algunos de los cuadros que él decía que venían verdaderos ataques de locura, y eran unos delirios, eran unas pinturas de una persona claramente que estaba perturbado de los más internos de su persona. Bueno, este hombre, entre el año 2001 y 2002, a más, obviamente, de seis mujeres, ¿cierto? En ese periodo, los asesinó, los quemó, los mutiló, digamos, hizo tratar de desaparecer, obviamente, todo tipo de evidencias. Se le hizo una entrevista, ¿se acuerdan? Sí. Fue el psicópata, por excelencia, y el tipo, de alguna manera, decía, no, no sé qué me pasa. Hay otros que dicen, no, yo mato a estas víctimas porque escucho una voz en mi cabeza, porque se lo merecen, porque son aquí y allá, pero este tipo era con una frialdad, era una máquina de matar. El tipo estaba podrido, de hecho, cuando fue encarcelado, terminó asesinándose. Y ahí, obviamente, comenzaron a aparecer la hipótesis, si es que alguien pagó para que lo mataran o no, pero el tipo quería morir, y mientras no se podía matar, mataba a otras personas. Ese era su perfil. Juan Andrés, pero una persona que tiene una psicología descaracterística, no un psicópata, una persona que tiene una negatividad tremenda dentro de su alma, no es algo que sucede de un día a otro. Y ahí es lo que yo quiero apuntar. ¿Cómo el entorno, la familia, la madre, el compañero, el vecino, no se da cuenta de que esta persona tiene ciertas características y le ofrece ayuda? ¿Cómo no se puede trabajar? Porque hacen desde muy chiquitito. O sea, yo, sin ir más lejos, eso yo no lo dije, yo no lo digo. Lo dijo una psiquiatra, que efectivamente, cuando tú ves conducta en tu hijo, cuando pescan a los animales, les dan vuelta la cola, los torturan, esas son claras señales de que eso es un potencial psiquimático hacia adelante. Exactamente, exactamente, exacto. Bueno, eso lo que le dice son conducta, porque fíjate que lo que pasó en Connecticut este día viernes... Pero perdona, Salfate, tú estás diciendo la clave. Es tratable, pero al momento de que tú lo contienes y le pones... ¿Cómo se llamamos? Ojo, claro. Porque si no es acumulativo. Y en algún momento, como dice Salfate, perdona que te he interrumpido, y explota. En el caso de Connecticut era evitable, porque la mamá no solo notaba un comportamiento completamente aislado, sociópata de parte de su hijo. En este caso, este muchacho no tenía los medios, por favor, perdón. Claramente estaba alienado de una sociedad, no tenía oportunidades, digamos, apenas trabajos esporádicos, lo hacía obviamente por obligación, no con algún tipo de vocación o oportunidad que andaba buscando. Pero como tú bien dices, fíjate que hay señales que uno los puede detectar desde que es muy pequeño, a torturar, a golpear animales, después obviamente hacer bromas crueles. Cuando digo bromas crueles, no digo hacerles zancadillas a los hermanos. Les digo de, como en este caso, de colocar alfileres dentro de los chocolates para los amigos, para matarse la risa como se entierran algo, de colocar tachuelas en los asientos, o de jugar con el compás en el colegio. No queremos tildar de psicópata a cualquier niño, digamos, que en un exceso de adrenalina, digamos, hace este tipo de maldades, pero claramente hay un perfil ahí que hay que corregir, porque ese perfil no quiere decir que sea una excepción en potencia, quiere decir que es un niño que está enojado y que por lo tanto violenta a los demás, que se siente ninguneado, se siente aparte del resto, no tomado en cuenta, y comienza a desquitarse con los demás, con aquellos que él determina que son más débiles, porque quiere hacerle sentir a los demás lo que le hacen a él. Y también esconde...